Muevanse Yo odio más que nunca, oh no sé si siento amor Sin saber que te amaba, sin saber vivir sin ti Yo no sé si extraño ese amor Porque hay tristeza en mi corazón, porque hay odio y tanto dolor Dios mío dime que me pasa, si así es el odio con tanto amor O será que he llegado a quererla más Porque hay tristeza en mi corazón, porque hay odio y tanto dolor Dios mío dime que me pasa, si así es el odio con tanto amor O será que he llegado a quererla más Yo no sé Yo no sé si más Y con mucho sentimiento ¡Más rollo! Yo odio más que nunca O no sé si siento amor Sin saber que te amaba Y a la vez sentía dolor Yo no sé si extraño ese amor ¿Por qué hay tristeza en mi corazón? ¿Por qué hay odio y tanto dolor? Dios mío, dime qué me pasa Si así es el odio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? ¿Por qué hay tristeza en mi corazón? ¿Por qué hay odio y tanto dolor? Dios mío, dime qué me pasa Si así es el odio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? Yo no sé ¡Más rollo! ¡Más rollo! ¡Más rollo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.